Oye Rosa María, baila mi cumbia con los Joselitos Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita ven que vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita ven que vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá 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 Cumbia de Colombia ¡Huepa, hey! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita ven que vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá ¡Gracias!